ahora este del movimiento book de que todo el mundo se insultan uno no puede ni hablar ni decir chistes tratando de cancelar hasta comediantes son de cristal hasta comediantes lo quieren cancelar por decir oye si uno es gordo y negro es gordo y negro coño como te voy a decir que tienes un déficit de flaquencia